Como la presentación de que fue de Jorge San, que desde luego es una serie que triunfó mucho en Movistar y que la hace David Trueba, ¿qué esperas de este capítulo? He visto un primer montaje que era mucho más largo y ahora vengo a ver el montaje final y a verlo en pantalla grande que es una gran oportunidad. Y ya era muy bueno en el primer montaje, o sea que ahora estará redondo. Claro, porque en este montaje habrá un poquito el ritmo y demás, ¿no? Bueno, habrán afinado cosas, es que sí, esto dura a lo mejor media hora menos que lo que yo vi, ¿sabes? Entonces estará todo muy afinadito. Bueno, en las series de Justicia, ¿cómo ha cambiado Jorge San? ¿Tú cómo ves a Jorge San? ¿Ha cambiado mucho desde que trabajaste con él, por ejemplo, en el año de las luces? Yo creo que cada vez que trabajo con él es mejor y mejor y mejor actor. Y era bueno desde niño, o sea, no hay más que ver sus primeras películas, pero cada vez es mejor, cada vez tiene un pozo ahí más grande, ¿no? Bueno, he visto que nosotros cubrimos en Berlín también el Festival de Berlín, donde la reina de España se proyectó, ¿verdad? Además el cartel muy bonito el que sacas es para Berlín. ¿Qué tal el recibimiento en el festival? ¿No fuisteis? Pues fue espectacular, lo que pasa es que está mal que me lo preguntéis a mí, porque ¿qué voy a hablar yo bien de mí mismo, de la película? Pues era un teatro de dos mil personas y fue un... fue un exitazo, la verdad. Hubo muchísimos aplausos. Fue súper felices, sí. Muchos aplausos y bueno, la verdad que tuvo un muy buen recibimiento. ¿Se ha venido a muchos países la reina de España? Pues la verdad es que aún no lo he preguntado, no lo suelo preguntar. Me entero cuando un país me llaman para, oye, que la estrenamos tal día, puedes venir un par de días de promoción. Pero yo no estoy preguntando si ha vendido, si ha vendido, si no ha vendido. Nunca lo he hecho, ¿eh? Tampoco pregunto cuánto ha hecho el fin de semana, no lo pregunto. Mejor muchas veces, a lo mejor no saberlo y así pues mejor, ¿no? No, porque... no sé, nunca he sido de eso, ¿sabes? Quizá cuando mi primera o segunda película estaba más pendiente de esas cosas. Pero luego ya te hacen mayor y ya. Lo importante es hacer las pelis y tal, y unas van mejor y otras peores o secundaria. Lo importante es el orgullo de hacer lo que uno quiere y hacer la película que uno quiere, ¿verdad? Ese es el triunfo. Hola a los que veis Movies.es, seguir viendo a Movies, que pocas cosas mejores se pueden hacer. Alguna quizá hay, pero pocas.